En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesús fue a Nazaret donde se había quedado, el sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción, me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los suprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido este pasaje de la lectura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decía, no es este el hijo de José, pero él le respondió, sin duda a ustedes me citarán el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó, les aseguro que ningún profeta lo habían recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda desareta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino a Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándoselo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Al igual que Jesucristo, todos y todas, hijos e hijas de Dios, somos ya desde el bautismo ungidos, somos consagrados por la acción del Espíritu Santo, que nos convierte también, como Cristo, como a todos los profetas, en hombres y mujeres revestidos de una gracia particular. Y la misma misión programática que escuchamos hoy en este fragmento del Evangelio de San Lucas en relación a Cristo Jesús, se realiza en cada hijo e hija de la Iglesia. Queremos creer que el Espíritu de Dios está también sobre nosotros y queremos permitirle que sus emociones nos inspiren en la vida diaria. Para eso pedimos la gracia de hacernos dóciles y sensibles, para saber reconocer esas presencias del Espíritu que aletean también en nuestro entorno y en el corazón de cada hijo e hija de Dios. Sabiendo que no es fácil ser profeta en la propia tierra, como lo vivió el propio Cristo, no por ello abandonamos la misión de ser testigos y de jugárnosla por entero por hacer que el reino de Dios, como lo anunció, predicó y testimonió Jesús, sea más conocido, vivido y reconocido también en el hoy de nuestro tiempo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Espíritu Santo de Dios los cubra con su sombra. Yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.